Si no hay retribución yo no trabajo, o sea hay gente que la ha mal acostumbrado a que siempre reciban una retribución por el trabajo hecho y en el reino se trabaja todo el jornal sin esperar retribución alguna, consciente, claro está, consciente de que le está trabajando a un Dios rico en misericordia y que con una amigadita que nos dé, con una amigadita que nos dé, es vida eterna es más que suficiente, es más que suficiente, si nosotros solo queremos que nos abran la puerta de esta guagua ¡Distinguidísimo! Estamos de fiesta, estamos celebrando ese encuentro con el Señor, Dios todopoderoso y rico en misericordia que siempre está con el corazón abierto para todos, para todos Con los brazos, en misericordia Y con los brazos, arrollándolo como, como, como oso Así es, así es, con ese abrazo de oso, contentísimo, contentísimo Por eso nosotros tenemos que ser soldados, tenemos que ser soldados sirviendo en su reino y una de las cosas que tenemos que hacer es meditar la palabra de Dios, todos los días meditarla para rumiarla, para hacerla nuestra, para que sea vida en nuestro corazón Y eso es lo que vamos a hacer ahorita Le vamos a pedir al Espíritu Santo Que venga con aquí, que se presente aquí, que esté aquí con nosotros para que podamos disertar y discernir la palabra que hoy Dios nos trae Vamos a ver, en el Evangelio, ¿ya le dio el Evangelio? ¿Bueno? Ya Ok, en el Evangelio de hoy nos dan una orden ¿Cuál es la orden? La orden, que seamos soldados Que seamos servidores Que no estemos esperando retribución alguna Que nos portemos como se portan los soldados cuando reciben una orden solo dicen Señor, sí, señor Sin esperar, sin esperar retribución alguna Dice aquí En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? O sea, está haciendo un trabajo el siervo El siervo está trabajando duro, haciendo la agricultura en el campo Está sembrando maíz, frijoles, arroz O está ordeñando la vaca, pasentando a los rebaños de ovejas Y luego llega cansado Ya a la casa después del jornal de trabajo Entonces le dice, pregunta el señor A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo Trabajador Que cuando llega a la casa Que regresa del campo Le dice a ustedes Entra enseguida y ponte a comer ¿No le dirá más bien Prepárame de comer y disponte a servirme Para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo Porque éste cumplió con su obligación? ¡Qué pregunta! Así también ustedes Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó Digan No somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Esa es la forma Esa es la forma de contestar como soldado Señor, sí, señor Es decir Mucha gente En la actualidad Está esperando siempre la retribución Mal acostumbrados Y ahora trabajan Si me dan Si me dan una retribución Si no hay retribución Yo no trabajo O sea, hay gente que La ha mal acostumbrado A que siempre reciban Una retribución por el trabajo hecho Y en el reino Y en el reino Se trabaja Todo el jornal Sin esperar retribución alguna Consciente Claro está Consciente de que le está trabajando A un Dios rico en misericordia Y que con una viejita que nos dé Con una viejita que nos dé Es vida eterna Es más que suficiente Es más que suficiente Si nosotros solo queremos Que nos abran la puerta De esta guagua Eso es lo más importante No ir de ábaro Ay, que yo quiero que me ponga En los primeros puestos Esa locura no se nos mete A nosotros en la cabeza Ay, que yo quiero que me den Un montón de dones Porque quiero Quiero hacer profecía Quiero ejercer Quiero, quiero Ay, Dios Calmate, calmate Al campo Después del campo Y de ordeñar a la vaca Venga para acá Y venga a limpiar todo el corredor Y venga a lavar todos los trastes Usted siga sirviendo Día y noche Porque el servicio Es lo que va a demostrar La fe que tiene Muy bien La fe que tiene Estaba diciendo eso El Papa Francisco Dice La actitud de disponibilidad De servicio Es lo que revela A un hombre De fe De fe madura Quiere decir Que si no hay una actitud De servicio correcta Solicita Disponible a cualquier hora 24 horas Como en la actitud De servicio del médico De aquellos médicos No, no sé si ahora Pero de aquellos médicos Señores De aquellos médicos Honor y honra A todos esos médicos De antaño Honor y gloria A esos médicos Que enseñaron Una actitud de servicio De 24 horas Doctor, doctor ¿Qué hora es? Dos de la mañana ¿Quién será? Doctor, doctor Urgencia, urgencia Necesitamos que nos ayude Tenemos un enfermo Traemos un herido Claro que sí Claro que sí No se preocupen La actitud de servicio Solicita inmediatamente Vámonos Vámonos Por Ramos Esa actitud Es la que quiere el Señor En los hijos Que le siguen ahora Esa actitud Del médico De antaño Es la que quiere En todos los cristianos Hoy En todos los seguidores De Cristo Una actitud Que No esté esperando Retribución Alguna ¿Usted acuerda? Que aquella gente Llegaba con la emergencia Para llegar Con los bolsillos vacíos Hay disculpes, doctor Nos habló de emergencia Y no traemos Con qué pagar Ay, déjalo, brother Ay, déjalo No te preocupes Lo importante Es que ofrecimos El servicio Y salvamos a la persona Eso es lo que quiere el Señor Que nosotros Trabajemos hoy Con una actitud De servicio Solicita En el reino Estemos siempre dispuestos A servir Porque solo el que sirve Es el que sirve Esa frase de Oliva Solo el que sirve De servicio Es el que sirve Es bueno Así que Hoy el Señor Nos pide Que estemos siempre En disposición De servicio De siervos Agradecidos Y dispuestos Que no seamos Perezosos Que seamos solicitos En que no tenemos Que ser perezosos En que no tenemos Que En el servicio Es decir En atender A nuestro propio En llevarle la palabra A nuestro propio En compartir con él Nuestra alegría En compartir con él El mensaje de amor Que Cristo nos trae En enseñarle el camino Para que él pueda Llegar también A encontrarse con el Señor En predicar el evangelio Que es una urgencia Para el Señor Señor Necesitamos Descansar No hay descanso La predicación El mensaje De la palabra Es tan urgente El tiempo Es peritorio Se nos acaba El tiempo Tenemos que predicar Tenemos que Publicar Proclamar Esta palabra Y hacer la vida Para que vean El testimonio De vida Entonces tenemos Que ser solicitos En este trabajo Pero al final Ya no te van a dar nada ¿Cómo que no me van a dar nada? Por favor No esté viendo la paga Que de seguro Mi fe me dice Segurito Que es una paga Súper abundante Y eterna Eterna Con solo que me den La entrada al cielo Eso es suficiente Para mí Sí Porque la otra La otra opción es Cierran la puerta ¿Y a dónde? ¿Cuál no toca? Si cierran la puerta Allá está en la hoguera Todo el fuego No, no, no Por lo menos Que me den Entra por el San Juan ¿Eh? Esa es la gran paga Para nosotros Servir al Señor Con amor Porque nos ha dado Esa oportunidad Este tiempo que tenemos Es un tiempo hermoso De misericordia Es un tiempo Donde nosotros podemos Reconocer Nuestras culpas Enderezar Nuestros caminos Y ponernos En marcha Al servicio Del Señor Es decir Tenemos esta gran oportunidad Y ahora que la tenemos No podemos ser perezosos Tenemos que proclamar Tenemos que hablar Del Evangelio Tenemos que decirle A la gente A nuestros hijos A nuestros amigos A nuestros hermanos A nuestros vecinos Que Dios los ama Que Dios tiene Las puertas abiertas Para todos Y que solo basta Arrepentirse Ponerse el traje El arrepentimiento Solo basta Hacer ese acto De humildad De un corazón Contrito y humillado Para que nosotros Recibamos Toda la herencia Del cielo Y sin pensar En herencia Basta con que Dios Nos ame Para que quiero más Si Si con solo Que me ame Más que suficiente Y ya sé Que me ama Porque ese que me ama Porque entregó A su hijo Unigénito En aquel Cruento Calvario Aquel Cruento Sacrificio Donde derramó Su sangre Preciosa Para que esa Sangre preciosa Cayera Sobre cada uno De nosotros Eso Es amor De Dios Amor Del Padre Pero también Está el amor Del Hijo Del Hijo Del Hijo ¿Por qué? Porque por obediencia A su Padre Que ama Aceptó El cruento Sacrificio Para que Se rescatara Toda la humanidad A la que ama Con todo amor También Es un amor Sublime De tanto Del Padre Como del Hijo Y a quien Va dirigido Este amor Sublime Del Padre Al Hijo Que pregunta Hermano Que pregunta Pues para nosotros A nosotros Nos ama Tanto De manera Personalísima Olivas Olivas Hoy Fernandito Te amo Te amo Tanto De manera Personalísima Con eso Estamos pagados Los soldados Suficiente Con eso Estamos pagados Los soldados Ya Ya además Que me haga un banquete Que me haga Eso ya sería Bueno Bueno Ahí está la promesa Pero eso No me llama la atención Lo que me llama la atención Es Que Dios Me ame Que Dios Me mire Con amor De Padre Oh Que bárbaro Con eso es suficiente Ya estoy bien pagado Ya estoy bien pagado Entonces el Evangelio de hoy Es para que meditemos nosotros Que Somos servidores Que nuestra fe Madura Tiene que Florecer En servicio Tiene que Proceder A servir Todas las cuestiones Sobre el Reino Tiene que proceder A predicar El Evangelio Tiene que proceder A actuar Conforme Está el reglamento Que está puesto En el Reino De los Cielos Conforme a los mandamientos Conforme a las reformas De Jesucristo Tiene que proceder A ser misericordioso Conforme Está en el Evangelio Ahí está Miraste a un enfermo Miraste a un Hambriento Sediento Desnudo Preso Conforme El Evangelio Con una actitud Amorosa Y de servicio Con una actitud Amorosa Y de servicio Pobre aquellos Que son tacaños Y no quieren trabajar Porque si son tacaños Y no quieren trabajar No van a entrar No van a entrar Ay, quiero los ojos Y no me pagan Están como aquellos Que estaban cobrando más Estaban cobrando más De los contratados ¿Se acuerdan? Sí Señor Pero si que nosotros Entramos a las 6 de la mañana Pero quiero darte amor Lo que a mí me da ganas Sí, me da ganas A decir lo contrario Pues sí Habían contratado a las 6 de la mañana Pero como vio que otro Entró a las 5 de la tarde Y le dieron el mismo salario De lo que habían contratado Este día Que quería más Si al final Al final de la jornada Lo que dé el Señor Es Harto suficiente Una monedita de jornal Con que nos pague Es suficiente Porque esa monedita Tiene Vida Eterna Es Premio de vida Eterna Por solo Trabajarle Aunque sea una horita Pero con que el Señor Se digne En darnos Un paguito Pequeño Es suficiente Porque ya eso significa Vida Eterna Reino de los cielos O sea No vamos a perder Nada No vamos a perder Nada Y allá arriba Como lo decía Este San Pablo Allá arriba Ya no somos los mismos De los que somos aquí Somos completamente Diferentes Tan diferente Que ahorita Usted es una semilla Yo soy una semilla Allá Arriba Seremos El árbol De esa semilla Imagínese Un árbol gigante Frondoso Con ramas Con frutos Un árbol Que si uno compara El árbol A la semilla Eso es completamente Diferente ¿Si o no? Claro Veamos pues La semilla de mango La semilla de mango Es más o menos De este tamaño Veamos el árbol De mango Este árbol De mango Es gigante Y que montón De mango Tira el árbol De mango Wow Se caen todos Los mangos Al suelo Y parece Una alfombra Amarilla Imagínese Wow Comparamos Una semilla Al árbol Nada que ver Es sumamente Apoteósicamente Diferente Y grantescamente Diferente Una gran diferencia El aguacate La semilla de aguacate Vamos a ver la semilla Aguacate Así más o menos Una bolita Así más o menos Una bolita de aguacate La semilla Y el árbol de aguacate El árbol de aguacate Las raíces Cubren casi Cuatro casas Cuatro casas Alrededor Y que frondoso Cuántas sombras Wow Que gigante Ese árbol Wow Y aquel aguacate Rico Sabroso Wow Que fruto más rico Eso Comparemos la semilla A ese árbol Con su fruto Y todo eso Es completamente Una gran diferencia Una gran diferencia Pues eso somos ahorita La semilla Somos la semilla de mango La semilla de aguacate Pero ahí llega el cielo Somos inmensamente Diferentes A lo que somos aquí Somos una Excelencia divina Vamos a estar sumergidos En la magnificencia De Dios Siendo uno Con él Wow En una sola apoteosis De gloria De alegría De adoración Sumergidos Es la misericordia De Dios Entonces no importa Si nos ponen a barrer No importa si nos ponen A dar los trastes No importa si nos ponen A sacar Este El agua negra De la De la zanja No importa si nos ponen A recoger piedritas O lo que sea No importa si solo nos ponen A quitar el contín De los trastes Viejos No Trabajo solicito Que ese trabajito solicito Cualquiera que este sea Tiene garantía De vida eterna Eso es el gran regalo Y no necesitamos Que nos condecoren aquí No, 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 no No necesito Entonces ese es el evangelio De hoy El evangelio es Prácticamente Que nosotros Nos comportemos Como aquellos soldados Que están solicitos A obedecer La orden del general Estar solicitos Sin esperar Retribución alguna Consciente Obviamente De que cualquier Monedita Que salga Del bolsillo De Dios Es De vida eterna Aquí Cualquier trabajito Que hagamos A favor de Dios Va a ser siempre Bien remunerado De eso no cabe La menor duda No cabe la menor duda Y eso es lo que Nos pide el Señor Que siempre estemos Dispuestos hoy A estar Como los médicos De antaño Siempre dispuestos Totalmente Cuando llegamos Me enfermo Dos, tres de la mañana Una de la mañana No importa la hora que sea A la hora que se presente A la hora que se presente A atenderlo inmediatamente Porque el enfermo No puede esperar ¿Sí o no? Sí Hay un estado De emergencia ¿Qué pasa Si el médico dice Véngase a las ocho De la mañana A lo mejor amanece Exactamente Si nosotros decimos Al pecador Véngase a las ocho De la mañana También le puede pasar Lo mismo Hay almas Que necesitan De urgencia La palabra de Dios Hay almas Que necesitan De urgencia Esta alegría Del reino Que no se la han Platicado bien Se la han disfrazado Como una especie De purgante Y no es purgante Esta es una palabra Alegrísima ¿O no señor? ¿Cómo la ve usted? Así es Sí Hay gente que predica El evangelio Como que si fuera Un purgante Y la gente Va con miedo Al purgante No Esta es una palabra Que te va a dar Vida Pero vida Eterna Te va a librar De toda esa Lepra Te va a quitar La enfermedad Incurable Y te va a dar Vida eterna ¡Wow! Nosotros no podemos Quedarnos callados Tenemos que proclamar Esta alegría Podemos que proclamar El evangelio De forma urgente Y a cualquier hora Como soldados Como médicos De esos médicos De antaño De esos médicos De antaño Señores ¡Honor! A esos médicos De antaño Porque ahora hay médicos Sin ofender a los que son Buenos médicos ¿Verdad? Sin dañar a los que son Buenos médicos Ahora hay médicos ¿Qué? Si no hay Plapa verde No lo atienden Si no hay Lapa verde No lo atienden Y hay hospitales ¡Oh! ¡Qué desdicha! ¡Qué desdicha! ¡Qué desdicha! Yo he sufrido eso He ido De A hospitales Donde le dicen a uno Uno ya hay ambulancia ¡Yiii! Mire, traigo a este enfermito Sí, mire Espérese, espérese Vamos a llenar Unos formularios No, eso Lo llenamos después Lo llenamos después Y usted viene de emergencia ¡Vamos! No, no, espérese Vamos a llenar Unos formularios Y ya uno se comienza A desesperar Porque uno no es médico Si uno fuera médico Lo atiende solo ¡Pum! Pero cuando uno necesita El hospital Y la emergencia Y todo eso Va buscando Rápido La atención médica Y entonces Dentro del formulario ¡Mire lo que pasa Dentro del formulario! ¡Mire lo que le pide! A ver Tiene una cuenta Tiene una cuenta Eh... No, yo solo manejo cash Yo solo manejo cash Es que si no tiene una cuenta Necesita poner 500 dólares Aquí ahorita ¡500 dólares! ¿Qué les pasa? ¡El niño está enfermo! ¿Cómo voy a poner 500 dólares ahorita? Si no pone 500 dólares No entra ¿Qué? ¿Que no va a entrar Esta emergencia? ¡Derecho humano! ¡Cárbaro! Me ha pasado Me ha pasado Y no voy a decir El nombre del hospital Que debería Pero por razones De ética Me respeto Más yo que ellos No lo voy a decir Pero eso pasa Y no solo aquí En México En Estados Unidos En los países De primera línea Supuestamente En los países De primer mundo Todo lo que es medicina Ahora Eh... Primero ponga Los 500 dólares De garantía Eso le piden a uno 500 dólares De garantía Imagínense ¿Y por qué quieren Esa garantía? Es que no sabemos Si va a pagar o no Y solo por un día De estar ahí En cama Le cobran a uno 175 dólares ¿Qué le parece? Solo por ir a acostarse A la cama Sin que sea atendido Ni nada 175 dólares O sea Eso no hace misericordia No atienden Al prójimo Si no hay reales De por medio No atienden Al prójimo No se hubieran Bajado del caballo Jamás ¿Ah? Le hubieran dicho Al herido A ver ¿Tené o no Tener reales? El herido No pueden Ni hablar Del herido Ah No me bajo Sigamos Porque no le vieron Real ¿Ah? Imagínense Que eso Que eso Hay en la iglesia Gente que esté Pensando más En el dinerito Que en atender Al prójimo Gente que haya Esté pensando más En su negocio Que en proclamar La emergencia La emergencia Tienen que darse cuenta Tienen que darse cuenta Porque muchos Oyen esta palabra Para proclamar el evangelio Para que la gente sepa Que esto es real Que este evangelio Este vida o muerte eterna Es de urgencia Que ellos Adquieran esto Porque ahorita Están atrapados Por muchas formas Por el pecado Están atrapados Y nosotros Tenemos que ser Los soldados Y tenemos que Proclamarlo A tiempo Y a destiempo Sin esperar Retribución alguna Aquí en la tierra Tenemos que ser Beligerantes En la oración Tenemos que ser Beligerantes Porque la oración Llega señor La oración Llega La perseverancia Llega Así que ese ejército Es soldado Viejito Tiene que estar Orante siempre Para que todo Se convierta Para que todos Sus hijos Su pueblo Su gente Su patria El mundo entero Todos los pecadores Puedan gozar Del reino de los cielos Amén Su bendición Padre mío Que Dios Todopoderoso Esté siempre dispuesto A salvar Con cariño Con amor Y con respeto A todos los enfermos Tanto el alma Como el cuerpo Porque son necesarias Las personas Humildes Y cariñosas Las que dan Amor Salud Y verdad Por eso Les pido a Dios Todos poderosos Que te bendiga En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Las tres divinas Personas Amén 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 Si Que tengamos Grandes soldados Dentro de la iglesia Dispuestos Dispuestos Al sacrificio Al sacrificio Heroico Soldados Dispuestos Al sacrificio Heroico Por Cristo Por su enseñanza Por su evangelio Predicar Aunque Aunque la gente Quiera callar Predicar Aunque la gente Quiera callar A tiempo Y a destiempo Así es Feliz noche Mi estimadísimo Un abrazo Deoso Que la pase bien Y hasta la próxima Hasta la próxima Dios mediante